Y como la lluvia serena que hasta ayer Mojaba lo más profundo de mi ser Tú eras feliz conmigo Y yo te reconfortaba con amor Y te miraba con aquella pasión Que parecía mi cultivo Pero mi fuerza fue lejos en tu barro Y no cayó aquella lluvia en mi jardín Tus ilusiones se fueron a morir Allá fue lejos, fue lejos Y yo se ha quedado mi vida en soledad No pude sacar cosecha de ese amor Y se crecieron las penas y el dolor Que por ti casi hasta muero y siempre Ay, tu vida está yo Ay, siempre El que pierdo soy yo Y siempre El que pierdo soy yo Siempre El que pierdo soy yo Yo te recuerdo y te quiero mi reina Como el primer día Por favor dime que quieres las penas Que hoy quieres mi vida Ay, si fuiste al agua que no fue el verano Calmo mi sequía Porque hoy me dejan mi reina Llevándote mis alegrías Y siempre El que pierdo soy yo Y siempre El que pierdo soy yo Y siempre El que pierdo soy yo Ay, Andanio Y en Venezuela nos espera Mi hermanito Luis Cueto Y ahí mismito en Barranquilla Pepe, Pepe, Cristian Esos son los hermanos El hijo del banco Y el de fundación Y llegando al Matalena Julián Fuente Y por Vallebustar José Alberto Morillo Y mi cariño Para Luis Felipe Y ahora María Rodríguez ¡Despertimiento! Que Dios bendiga A Victoria A Martina Y a la gran Amelia Díaz Las de mi compadre Hoy me preguntan Que fue de aquel amor De aquel cultivo Que nunca floreció Que puede crecer tan bello Fue que la lluvia serena No cayó Cuando la necesitaba Se alejó Aquel bendito aguacero Y ya me murió la ilusión De recoger El fruto más esperado De ese amor Porque tu fuente Dejó de recorrer En el total de mil pesos Y se ha quedado Mi vida en soledad No pude sacar Por su ella De ese amor Y se crecieron Las penas Y el dolor Que por mi casi Hasta mueve Y siempre Sufrida soy yo Y siempre vayas Es que fieles soy yo Siempre caí Es que fieles soy yo Siempre Es que fieles soy yo Yo te recuerdo Y te quiero mi reina Como el primer día Por favor dime Quien quiere la pena Que hoy era infinidad Si fuiste el agua De truco el verano Calmo mi sequía Porque hoy me dejas Mi reina Llevándote Mis alegrías Es que fieles soy yo Y siempre Es que fieles soy yo Siempre Es que fieles soy yo Siempre Es que fieles soy yo Ay siempre Es que fieles soy yo Y siempre Es que fieles soy yo Y siempre Ay siempre Es que fieles soy yo Y siempre Es que fieles soy yo Siempre Es que fieles soy yo Y siempre Es que fieles soy yo Para ella y en el valle, en medio rincón Y si se ve con el hinchito de Jesús Merrano Envequecir ¡Muy bien! ¡Muchas gracias Antonio!